La Universidad Santo Tomás en Colombia, en el marco del humanismo cristiano y la tradición dominicanotomista, está dando paso a la responsabilidad social universitaria, como la manifestación del quehacer coherente y responsable con las personas que hacen parte de la comunidad universitaria, con el sector externo y con el medio ambiente. La responsabilidad social universitaria de la Universidad Santo Tomás cuenta con tres referentes que la llevan a tener una acción responsable, los referentes institucionales como lo son el proyecto educativo institucional PEI, el estatuto orgánico y el modelo pedagógico, los cuales determinan los principios que se deben fomentar en los estudiantes, el ser éticos, críticos y creativos. Los referentes internacionales que orientan a la universidad para tener un actuar global, responsable y pluralista, donde su actuar sea transformacional y en clave de la ecología integral. Todos y todo cuanto existimos en el planeta, hacemos parte de un gran todo. Por eso el compromiso es cuidar la casa común, como lo manifiesta el Papa Francisco. Y los referentes nacionales somos determinados por el Ministerio de Educación Nacional, la Asociación Colombiana de Universidades ASCU y las normas de calidad. Todo empieza desde los programas académicos con su apuesta de generar un impacto positivo en el sector externo, sea en el productivo o en el comunitario, a través de la intervención de las empresas públicas y privadas en las comunidades y organizaciones civiles o sector terciario. De tal manera que se impacta desde la academia y la investigación en el contexto local, regional, nacional e internacional. El objetivo de la responsabilidad social universitaria es aportar a la transformación de la realidad social, productiva y ambiental en los territorios, a través de una labor responsable en la producción del conocimiento, que contribuya a la construcción de una sociedad más justa, solidaria y equitativa, para construir a la dignificación de la persona y a la búsqueda del bien común, en sintonía con la ecología integral. La Universidad Santo Tomás continúa trabajando las seis estrategias para relacionarse con el sector externo, las cuales se distribuyen en dos áreas. Pertenece a la proyección social todas las acciones de desarrollo comunitario y de educación continua, cuando es parte del trabajo comunitario. Y a extensión, las acciones que puede generar recursos a la universidad, como la educación continua, el emprendimiento, las relaciones interinstitucionales y las asesorías y consultorías. Por lo tanto, cada programa, de acuerdo a su naturaleza, realiza su plan de acción con las estrategias con las cuales va a aportar a la sociedad. Al ser una universidad con presencia en 23 ciudades del país y en 18 departamentos de los 32, nuestro compromiso de aportar a la transformación social de las regiones se hace evidente. La Estrategia de Desarrollo Comunitario abarca las experiencias con las comunidades a través de las prácticas, las pasantías, la extensión de cátedra, los proyectos comunitarios y los servicios sin costo de los consultores. Todo lo anterior se puede desarrollar en los centros de proyección social o en otros territorios. La ruta de ejecución consiste en que cada programa, partiendo del currículo, realiza acciones de relación con las comunidades, apoyándose de las relaciones interinstitucionales y con el acompañamiento del Centro de Atención Universitaria, se articulan las funciones sustantivas, generando una retroalimentación al currículo. La Universidad Santo Tomás, en coherencia con la UNESCO, está comprometida en aportar a la transformación social, impulsando la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de sus acciones de responsabilidad social universitaria. A través de la educación continua, se ofrece formación no formal a la comunidad interna y externa de la universidad, la cual puede ser presencial, virtual o combinada. La cultura del emprendimiento se fomenta desde la academia, se acompaña con asesorías a ideas innovadoras y se visibiliza a través de la feria presencial y virtual. A través del consultorio pedagógico de la Facultad de Educación y del consultorio social empresarial de la Facultad de Ciencias y Tecnologías, se ofrecen asesorías a la comunidad interna y externa de la universidad, de manera virtual y presencial. Las relaciones interinstitucionales son las alianzas nacionales e internacionales que la universidad hace con otras instituciones y entidades para fomentar el desarrollo de las funciones sustantivas y generar transformación social en los contextos a diferente escala. Los egresados son la mayor muestra de la responsabilidad social universitaria, ya que continúan aportando a la sociedad lo que han recibido durante su permanencia en la institución. Se cuenta con caracterización de los mismos, encuentros regionales, bolsa de empleo y la red de empresarios tomasinos. Conoce todo lo que hace la universidad en las regiones a través de los CAOS, escuchando el programa radial Al Aire Sin Límites, realizado por la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad a Distancia, el cual se emite todos los lunes a las 9 de la mañana por escenario.usta.edu.co. Únete a este cambio y compromiso, porque la educación abierta y a distancia proyecta responsabilidad.